Buenas tardes a todos, soy José Silva, organizador de la justicia ambiental aquí en Nevada. Ahorita estamos en la sesión legislativa, va a terminar en unas dos semanas y tenemos que apoyar la reforma para cambiar la estructura de impuestos aquí en el estado de Nevada cuando se refiere a las minas. Las minas reciben tantos billones de dólares en deducciones, donde no pagan impuestos, donde usted y yo tenemos que pagar nuestros impuestos y nos duele la cartera cuando pagamos nuestros impuestos. Nosotros venimos a este país para vivir una mejor vida, para tener una calidad de vida mejor que la que tuvimos en nuestro país y cuando le pregunto a usted qué significa la calidad de vida para uno, es una educación que funciona y es un sistema de salud pública que funciona. Aquí en el estado de Nevada recortan nuestros políticos, recortan, recortan, recortan los fondos al sistema educativo y al de atención médica. Eso es la calidad de vida, eso nos importa a nosotros como nevadenses. Sabemos que para nuestros hijos el gran igualizador de la sociedad es la educación. Necesitamos que los hijos tengan un sistema de educación que está reforzado económicamente y tenemos que sacar esos impuestos de las minas y que vayan al sistema educativo y al de atención médica. Por todos, por sus vecinos, por sus amados, por sus hijos, por sus nietos. Deben apoyar a AJR1 AJR1 aquí en la sesión legislativa de Nevada del 2021.